El clúster turístico y productivo de la provincia de Barahona se siente muy orgulloso al inaugurar esta segunda feria que titulamos Descubre Barahona hacia un turismo sostenible. Esta feria se ha convertido en un espacio donde se pueden encontrar productores y suplidores de servicios y mercancías tanto locales como de otras provincias con los que demandan estos servicios. Nosotros como alcalde y alfitrión de aquí de Villa Central, de verdad nos sentimos regocijados por tener esta segunda feria. ¿Por qué la Ucateba se identifica y se convierte en aliada de esta feria? Sencillamente, por la coincidencia de sus objetivos con nuestro Plan Estratégico de Desarrollo 2017-2020. Por fin llegó la Hora del Sur. Pero para que haya la Hora del Sur con beneficios placenteros, cuidando el medio ambiente y todo aquello, necesitamos que el sector turístico entienda que nosotros somos sus aliados, que nosotros debemos ser los que tomemos la palanca como autoridades municipales y provinciales y sigamos diciendo en verdad, dentro de nuestro corazón, que somos parte de cada proyecto. ¡Suscríbete al canal! A los baraboneros y a las baraboneras, garantizar de que esto se continúe haciendo, no dejar que se caiga. Otras cosas como es el desarrollo anhelado y deseado, para que se dé, se deben dar alianzas también. Y eso también lo hemos conseguido. Y ya hoy podemos presentar fruto de esas alianzas. ¡Suscríbete al canal! 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 De verdad que esta segunda feria, nos ha sorprendido. El año pasado celebramos la primera, con gozo, con entusiasmo. Pero esta vez ya la vemos duplicada, grande. Ha crecido mucho en un año y sabemos que va a seguir creciendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!